Me insultaron, me amenazaron, mataron a mis amigos, no me voy a dejar, no me voy a dejar A la izquierda, no, corre, corre, si te es Igual a mi Es chistoso porque, porque dijo eso y se murió Eso fue karma, creo que nada más uno Ah, ya voy, ahí se ve Hay que aprender a jugar con la mente de estos desgraciados Te la comiste, te la comiste No, eso les pasa No, eso les pasa